Hola, mi nombre es Francisco Javier y tengo 29 años. Mi historia en Deinstown inicia como estudiante de inglés. Desde muy joven me ha interesado el inglés como una herramienta de motivación y superación personal, además de las exigencias de la profesión que elegí, que es la ingeniería de sistemas. Cuando estaba en la universidad, cursé una carrera en la cual debía hacer un análisis a los sistemas de información de Deinstown. En el año 2016 culminó mi programa de inglés, el cual logré certificar. En el año 2018 me graduó de Ingeniería de Sistemas. Para ese mismo año me postulo para Deinstown y logro quedar dentro de una gran cantidad de aspirantes. Debido al crecimiento constante de Deinstown, se tuvo que ampliar el personal del área de sistemas. Es aquí donde se materializa uno de los proyectos más ambiciosos y gratificantes, que fue la transformación tecnológica del sistema académico y administrativo, que permitió migrar a un modelo de servicios online y así permitir la mejora continua de los procesos de toda la institución. En el año 2023 se crea el cargo de coordinador Bacchena. En este cargo puedo asumir una posición de liderazgo en el que se me asigna la tarea de capacitación, apoyo y control al equipo de trabajo del área de sistemas. A nivel profesional, Ingeniería de Sistemas me ha permitido adquirir conocimientos técnicos y desarrollar nuevas arquitecturas de software y otras tecnologías que antes no conocía. Además, contar con un equipo de trabajo muy profesional y capacitado, con sentido de pertenencia y con amor a lo que hacemos y a lo que creamos.